10 refuerzos registra Suba Sports hasta el momento para el Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División donde participará este año. Hemos tratado de ir reforzando el equipo en la medida de lo posible. El problema que tenemos es el problema de recursos, ¿verdad? Y entonces hemos echado mano principalmente a la zona sur, todo el cantón de Pérez de León y la zona sur. Hay excelente talento, de hecho hay jugadores a nivel nacional jugando en Primera División con otros equipos que son de la zona. Entonces eso nos demuestra que sí podemos contar con chicas de esta zona y ahorita tenemos 8 refuerzos, principalmente el municipal Pérez de León y 2 chicas más que no tienen equipo que también son acá de la zona. Este equipo tiene dos objetivos en el campeonato donde representarán a Pérez de León y toda la zona sur. Por lo menos las expectativas que tenemos a nivel de cuerpo técnico y junta directiva, primero que nada es salvar la categoría. Somos primerizos, novatos en esa línea. Creo que tenemos material para luchar por la permanencia en el torneo de Primera División, pero la expectativa es entrar en zona de clasificación. Son cuatro equipos los que clasifican. En el torneo nacional son solamente ocho equipos a nivel nacional y esperamos que las cosas nos salgan como tenemos en mente, como soñamos, y poder meternos en esos cuatro zonas de clasificación. La idea de la organización es que los partidos de las generaleñas se realicen en el estadio municipal. Esa es la fe, o sea, hemos estado haciendo las coordinaciones ya con la municipalidad Pérez de León, con el consejo municipal. Hemos tenido un acercamiento también con la gente del municipal Pérez de León y tenemos una buena relación en este momento. Esperamos que nos ayuden, ya sea que haya un convenio con la municipalidad, que debe ser así según lo que nos han dicho. Y si no, hemos tenido un buen acercamiento con la junta directiva del municipal Pérez de León para que nos faciliten las instalaciones del estadio para poder jugar ahí. El arranque del campeonato femenino de primera división sería en marzo.